Avila, Avila DJ, el de las mezclas fashion, DJ místico, el antídoto perfecto, DJ Vizcarra, innovando con estilo, comenzamos. Yo sé que estoy borracho, borracho, borracho está mi alma, borracho está mi vida, pero tengo la culpa por haber mirado tan alto, siendo que mis ganancias no alcanzan tus medidas. Yo sé que estoy borracho, borracho, borracho está mi alma, borracho está mi vida, pero tengo la culpa por haber mirado tan alto, siendo que mis ganancias no alcanzan tus medidas. Pero tú tienes parte en lo que me ha pasado, porque un día te fijaste en un hijo del pueblo, te hubiera agradecido que no me hayas fiado, ahí viendo la distancia que me da tierra al cielo. Por eso te da pena alcanzarlo, que el que esté en la calle borracho, puede tu vida el amor primero, es el que un día mandaste al diablo, porque te estabas perjudicando con el amor de un pobre tronero. Estás escuchando Avalancha Sonidera Volumen 2 Avalancha Sonidera Volumen 2